No deseo a nadie, sobre todo cuando tienes tres hijos pequeños. Fue un año entero, un año entero en que primero algunos medios de comunicación señalaron dónde estaba la vivienda, señalaron cómo era la vivienda por dentro, enseñaron fotos, le contaron a toda España dónde estaban. Y apareció Carlos Herrera en la cadena COPE diciendo voy a convocar una romería yo en la puerta de la casa de Pablo Iglesias. Él no vino, pero sí vinieron los de Jusapol. ¿Los de Jusapol por qué? Pues diciendo como aquí vive la ministra de Igualdad y nosotros queremos tener el mismo sueldo que los Mossos de Escuadra, pues venimos aquí a decirlo. Que no, hombre, esto es impresentable, no se van ustedes a la casa del ministro del Interior. Y Ferrera sacó imágenes de la casa en su programa. Yo, la gente que nos está oyendo, yo ahora tengo un podcast, podría sacar imágenes de la Osado de Ferreras. Podría decir que eso tiene interés informativo porque a mí me parece que alguien que tiene un programa muy importante la gente tiene que conocer dónde vive. Yo no haría eso jamás. Y eso se hizo con nosotros y eso en España no se ha hecho jamás. Hay quien dice, hombre, pero a Soraya le hicieron un escrache. Oiga usted, a Soraya fueron un día a su casa y la Policía Nacional intervino con toda la contundencia. Y cualquiera que fuera eso sabía que se la estaba jugando. Nosotros hemos vivido con absoluta impunidad el tener que estar en nuestra propia vivienda, con tres niños pequeños, muchas veces no poderles dormir por el ruido, salir a dar un paseo el día de mi cumpleaños con un niño en brazos y que uno de esos malnacidos me dijera feliz cumpleaños hijo de la gran puta con uno de mis hijos encima. Yo eso no se lo deseo a nadie. Y eso se ha producido con absoluta impunidad. Tuvimos que sacar a nuestros hijos de una cuidadora porque uno de los sicarios de Eduardo Inda, el señor en Trambasaguas, acosó a la cuidadora. Y cuando lo llevamos a juicio, a pesar de que la Fiscalía estaba pidiendo dos años de impresión, el juez consideró que como eran niños pequeños no se estaban enterando del acoso. Hemos vivido como OK Diario ha publicado ecografías de mis hijos saliendo con mi compañera de una revisión ginecológica. Eso no tiene nombre y tiene una finalidad política muy concreta. Que la gente no haga política desde Podemos, porque si haces política desde Podemos te pueden hacer este tipo de prácticas mafiosas. ¡Gracias!